Donde entregamos lo mejor, 34 72 40 84, empieza a lanzar ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven! 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 Este joyasense que ya tiene 6 años de participación ha quedado allá en la zona verde hay banderas amarillas y se ve también una bandera roja que significa que se cierra la pista en este momento para que se solucione este incómodo